Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Back 4 Blooders Espero que les guste de este video, si no me olvides de like, suscribirte al canal Bueno, estamos aquí en el modo PvP Y a ver, a ver, a ver Aquí necesito hacer mucha pupa El machete vendría muy bien, pero... No, me lo han pillado ya Las dos, mamá, poder animarle tanto un compañero una vez por nivel Vale, esto me viene bien Eh, y jefe de escuadrón, soldado, operador, médico Uff Uff Me voy a poner la movida esta de médico Vale Fijamos Y vamos al lío, Paco Selecciona tus cartas, vale Eh Cuando cura de compañero Esto también, 40% resistencia Aumenta el quince por cuando es un médico Con todo tu equipo de estado, 8 puntos de salud, vale Vale, 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 vale A ver, a ver que al mitad hay aquí Eh, vale, me voy a llevar un fusil de asalto Y de secundaria, a ver Vale, si, voy a utilizar la escopeta Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver, a ver No nos queda mucho tiempo tampoco, tío Que, hostia Vale, en ambas tengo píldoras Vale, en ambas tenemos píldoras A ver, a ver, a ver Que me hay por aquí No, me voy a llevar granadas de esta Granada aturdidora No, 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 no Se viene la liada Compañero, tenemos que estar todos juntos Compañero, tenemos que estar todos juntos Compañero, tenemos que estar todos juntos Ay, 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 ay Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Bueno, 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 bueno Vale, cuando tengo la liada Venga, a tu casa, hombre A ver, a ver Aquí tenemos que estar todos juntos, tío Venga, 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 venga A todo el mundo fuera A ver, a ver, a ver, a ver Yo te cuido, compañero Aguanta el mayor tiempo posible Vale, 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 vale Vámonos aquí Vale, hemos tirado ahí una granada No me estoy enterando de misa a la mitad No, help Vale, la aldea La nube de la oleda está aumentando a número uno Vale, vale, esto es bueno, esto es bueno Estamos aguantando como campeones Ah, vale, que podemos aguantar Otra vez Vale, 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 vale Vale, tenemos aquí unos segunditos de... Bueno, ¿o no? Vale, yo pensé que no iban a dar unos cuantos segundos Como estaba la cosa súper tranquila No, sabía que me iba a pegar por detrás Uy, que te ha cogido el bracito ahí Parguela Vale, 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 vale La nube de la oleda está aumentando Vale, 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 vale Hace ya algo de tiempo, tío, que no juego aquí Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto No, no No, no Acaben, acaben con el señor de brazos No Ay, 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 se nos lió, se nos lió, se nos lió Vale, me lo he cargado, me lo he cargado con un escopetazo No Compañero Aguanta Ay, ay, compañero Aguanta Ay, ay, ay Como venga, como venga otro tocho Estamos jodidísimos, míralo No, 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 no Ay, no me podía mover, tío A ver, no hay por aquí ninguno a que yo pueda disparar Bueno, 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 bueno Se nos está liando, se nos está liando pardísima esto Bueno, y este, ¿por qué no muere? Ah, vale, porque tiene las protecciones Joder Venga, fuera Vale, la nube de la oleda está aumentando Vale, vale, vamos 2 minutos 53 No Ahí está Te salvo, te salvo, compañero No, no, no Cobra Pro No me jodas, no me jodas No me jodas, tío Que bien jugado, que bien jugado el bicho ese, tío Que bien jugado, tío Porque ha muerto justamente Encima eso es que yo tenía muy poca vida Vale, oye, 3 minutos 27 No está tan mal No está tan mal A ver Uy, la garganta, tío Cómo la tengo La tengo destrozada, macho Joder Tengo que beber agua como que A ver, en este mapa ¿Qué personaje podría yo pillarme, tío? Voy a esperar a que la gente se pille A alguno de los bichos Vale, la gente se ha pillado Un triturador Un explosivo Vale, va Un triturador Un explosivo Una punzadora La punzadora es una especie de ataque vulnerable A distancias cortas Si viene por el tíle pequeño Que lanza en ráfaga Agarrar y adaptarlo desde lejos Después acerca Aprovecha para recibir daño Cuerpo a cuerpo Entonces la distancia Para formar peligrosos cercos De la ciudad Explora Explota al morir Vale, el explosivo Pues yo no sé cuál pillarme, tío No sé cuál pillarme, la verdad Voy a cambiar Voy a pillar esta vez La acechadora No El grandullón Usa el largo alcance Que puedo usar con frecuencia El mató a un ataque brutal Este es más interesistente Sin embargo, el lento Abarca a menos distancia Con el impulso Y tarda más en recargarlo Vale, pues voy a meter Con el grandullón Vale, de hecho Espérate, de hecho Puedo mejorar Resistencia al aturdimiento Vamos a subirle el ataque Al grandullón Vale, debe encontrar Un lugar escondido Para aparecer Vale, vale, vale No pasa nada No puedo subir hacia arriba Pero bueno No pasa nada Aquí sí puedo empezar Uh, no, espérate No, no me deja subir por ahí Vale, vale Por aquí me deja subir No, tampoco Vale, vale A ver, a ver ¿Dónde puedo empezar yo aquí, tío? ¿Puedo empezar aquí arriba? Vale, vale, vale Mira, ah, vale Por aquí puedo subir yo Vale, vale, vale No se ve yo esto A ver A ver cómo es este personal Porque yo nunca he utilizado esto, tío Vale Vale, tengo mayúscula Que es el sprint Vale No 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 El sprint Vale, vale Aguantamos ¿Ahora? No, tío Tío, rápido Bien Oh, tío Qué pena Solamente puede pegarle un golpe Qué hijo de la chingada Me gusta Pero sí es cierto Que va súper lento, tío Al principio Va ultra y súper mega lento De hecho Vale Represión en cuatro Vale Ahí hay uno ya Que está rojo No Quiero, quiero, quiero Quiero entrar aquí Ahí está Es lo que yo quería A ver, tirarla al suelo Ahí está Es lo que yo quería A ver, tumbarla al suelo Tío Lo he conseguido Lo he conseguido Oye Hay que ir siempre a ponerle La bomba débil Hay que ir siempre a ponerle La bomba débil A ver cuántos puntos tenemos 133 Vale, mejoramos Eh Resistencia al aturdimiento Y más de lo que podamos Vale 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 Ha muerto uno de ellos ya No Este Este para mí Bueno 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 El tío Le ha dado tiempo De liármela con Joder Chaval Gente muy buena Eh Aquí Buenú Ay Por favor Quiero reaparecer ya No No puedo reaparecer Joder No, no, no Tío, 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 tío No Que no la reviva Bien 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 Que no la reviva Que no la reviva Bueno 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 Son gente muy buena Eh Son gente buena Oye Que ya llevan Dos minutos Veinte Están todavía Quedando Guerra Tío El problema De este tío Es que va súper lento Tío A ver A ver A ver Aquí si me puedo Aquí si Ahora 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 Bien 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 Ay Te doy No He fallado por unos milímetros Bien No He podido darle Bien Dale otro 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 Uy La he dejado por los pelos Tío Vale Dos Bueno 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 Nos van a ganar Nos van a ganar Tío Nos van a ganar Lo están haciendo muy Pero que muy bien Eh Porque no puedo empezar aquí Tío Vale A tu casa Vale A ver Nos piramos Vamos allá Por los dos Que quedan vivos No Tío He fallado ahí Tío Me cago un 10 Es que no controlo De lo del correr Tío No Se ha ido un compañero O sea Porque se ha ido un compañero Si es que te penalizas Y te van Tío Es mejor quedarte Bueno Ahora tenemos otra ronda ¿No? Vale Ah no Ah vale Yo pensé que esto era Al mejor de tres Uy Uy Ah no Mira lo había rondado Vale Pero hay un compañero Que se acaba de ir Tío No es bueno irse Porque más que nada Porque te penalizan Es decir Si te vas No vas a poder jugar En X tiempo A ver A ver A ver A ver A ver Aquí en este mapa Tan pequeñito Yo estoy por Utilizar A ver ¿Cuántos compañeros somos? No Somos dos solamente Tío O sea Hay un montón de gente Y un superviviente Nada más A ver Que se va a pillar El compañero Tío A ver Vale Voy a subirme Voy a subir Voy a cogerme El vomitador Vale Esto me gusta a mi Vez Que pueda correr Más rápido Hombre Entiendo que el otro No podía correr tan rápido Por lo de las pajas Pero bueno Me refiero por el brazo Este super chetado Es decir Somos dos Contra uno Tío Muy injusto Esto es lo malo Macho No entiendo yo la gente Porque se va Tío La gente no se entera Que Encima claro La IA no está con él Tampoco Es decir La gente no se entera Macho De que si te va Te penaliza Ah Que puedo subir por aquí Es un poco injusto La verdad No ¿Qué hago? Venga Ahí pillé Ahí pillé Bueno, bueno, bueno Estoy aguantando Lo que no hay escrito Estoy aguantando Lo que no hay escrito Ah, vale Represión en cuatro Tres Dos Uno Hostia La pobre No Qué pena No, macho Es que es normal Tío Éramos dos contra uno Es que esto es injusto Macho Si la gente se va Si la gente se va Tío Está bien Está bien que lo penalicen ¿Vale? Porque así la gente se lo piense dos veces Pero molaría que metiera la IA O hiciera algo más Tío Porque es que Te quedas ultra hiper mega vendido Pues claro Eras dos contra uno Tío Que me da esta cosa Tío Voy a poner esto Recibe un punto menos de daño De todos los infectados No Lo analgésico No Aumenta Cuando Tiene salud temporal Ser médico Hasta el final del equipo 150 de velocidad de animación Vale La verdad es que es muy injusto Tío Es muy muy injusto Tío Vale Esperamos Pues espero no Que no la palmemos Oh Una Glock Vale Esto me gusta más Y Una escopeta Una escopeta Puede hacer mucho daño Una escopeta Puede hacer mucho daño Vale Vale Tenemos que estar juntos Compadre Compadre Yo me voy a quedar Con tu escopeta Que no te importa Vale 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 Este Este el pobre Va a intentar hacer Ah no Ha entrado más gente Ha entrado más gente Oye Ha entrado más gente Tío No lo sabía yo Vale Ya hemos ganado Hemos ganado ya Porque el pobre Me voy a aguantar más de 24 segundos Oye tío Pero ahora somos dos Dos contra cuántos Tío Joder tío Ahora Ahora se han vuelto las cartas En contra de nosotros La verdad que yo Me he un poco confiado Porque en total 24 segundos Y es uno solo Pero claro Cuando ha aparecido uno Ha aparecido otro Y ha aparecido otro Y ha aparecido otro Y yo Oh 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 Total Tampoco tenemos que aguantar mucho Era justamente Un segundo más A ver pues aquí Se decide todo Porque Aquí se decide todo Pero claro tío Es que ahora mismo Somos Tres gatos pelados Vale Más uno de esto Cuando te reanimas Vamos a poner Una resistencia Otro más de resistencia Vale Que nos permita correr Tío Porque siempre que corro Vale Vale A ver A ver tío Esto Ahora Se ha vuelto la justicia Un poco En contra de nuestra Porque ellos son 300 Mira tío Son 4 contra 2 Que cabrones tío Lo de esta gente Esta gente O te lo meten doblada O no Que va pues esto Ya está más que perdido Es decir Esto es lo que pasa Que muchas veces Pues bueno Tienes la suerte Y otras veces no Vale Fusil de asalto Armas Me voy a pillar esta Madre mía No van a dar Para el pelo Chaval No van a dar Para el pelo Que 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 injusto Tío Pero bueno No pasa nada A ver Lo importante Es estar Aquí Todos Unidos Ay no Que se me ha olvidado Que este arma Va por ráfaga Ay 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 Que se me ha liado Se me ha liado No Y encima se me ha quedado Congelado No tío No Claro Con 4 contra 2 Es lo que no ha pasado Con el Con el chico este Es lo que no ha pasado Con el chico este Que estaba el pobre ahí solo Pues la vamos a perder Vamos a perderla tío Que pena macho Este juego tío Como Como se la gasta eh De repente 2 contra 1 Y de repente 2 contra 4 Uy Han jugado muy bien También los otros Han estado a saco Paco Y ahora claro Nosotros somos 2 contra 4 Que A ver Apectosos Oh Vale Y los de la horda También Algunos comunes Llevan material Exposión por la cabeza Que consuelvan Exposión Si mueren Por una eliminación Con precisión Hostia Pues vamos a subir eso Y ya está Ya veis Desde Apectoso Que puedo subir Carga regeneradora Puedo subirle El ataque La utilidad Y puedo subirle El ataque otra vez Vale Y con 43 Ya no puedo hacer nada más No bueno Si mira Puedo subir la defensa De mi compañero Ah bueno Calla Que ese estaba Cogiendo también Los Apectosos Vale Pues me voy a pillar Yo Me voy a pillar Yo muy a mi Espesar El grandullón Porque creo que aquí Puedo hacer mucho daño O eso espero De todas formas De todas formas Es que esa es la cosa Tío Es que aquí ya no tenemos Gran cosa que hacer Porque ya estamos Más muertos Que muertos Ah vale Que por aquí Puedo subir No Y ahora no puedo subir No Corre Ahí está Bueno 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 Ese último golpe Ha sido un fiasco Ya está Estas gente han ganado Ya Ya está Ya han ganado Es que Es que no tío Es que Es que injusto tío Que pena la verdad Me hubiera molado Una partida de 4 contra 4 Todo el tiempo Pero es que la gente Tío No entiendo Yo por qué se sale Tío Han ganado Han ganado Que claro Eran 4 contra 2 Que justicia de juego Pero bueno No pasa nada No pasa nada Por lo menos está guapo Mientras ha durado Uy Este papel Mira Infectado El minado 40 Bueno 15 puntos Que Derrota de partida Pues nada Pues lo voy a dejar aquí La verdad Que ha sido un poco Tristoso La verdad Bueno pues lo voy a dejar aquí Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Dale pulgar hacia arriba Si no pues dale pulgar hacia abajo Y lo más importante Pusad la camperita Y botón de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito Otro más Que suba al canal Hasta luego